Ahora en Turrialba, su casa propia al 9% anual, con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Consulte ahora mismo a la comisionista autorizada 234 Ligia Gamboa, llamando al 2556-9999 o visite la oficina en Barrio San Rafael, frente al Kinder, Guaria Blanca. Su casa propia al 9% anual, préstamos hasta por 139 millones de colones, respaldo estatal, 9 planes de ahorro, no requiere fiadores. Es la oportunidad de tener casa propia con el sistema de ahorro y préstamo del INBU.